Pero eso es un error de transudiante. Yo lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga. Hoy, porque hoy le has perdido. Nos vamos a poner borrachos de amor. En estas noches de despecho, y de verdad que es un honor tenerla aquí porque teníamos rogando que la queríamos ver, que la queríamos tener en este lugar. Y sé que después de la pandemia, por si ya no querías salir a la calle, pero qué gusto tenerla de vuelta, ¿verdad? ¿A ti no te duele? Me encanta que me duela. Esta canción, me acordé de un amigo que le dice macho huevón. Pero yo ya no quiero acordarme de ti. De verdad, con tel de olvido y tantas cantidades. Vamos y caballeros, es un honor para mí presentarles a la cantadora número uno de la música de Dios. de México y de México. Y hoy nos hacemos en casa, por habernos conmigo con ustedes, Erika Virio. ¡Crista Cabral! ¡Crista Cabral! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!